Hemos llegado, amigos, ya al cuarto domingo de cuaresma, Salmo 136. Tu recuerdo, señores, mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla colgamos nuestras arpas. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores, algún cantar de Sion alegres, cántenos. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extranjera? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pegue el paladar a la lengua, Jerusalén, si no te recordara o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. Estamos en un Salmo que expresa el recuerdo del Señor. Fíjese que hay que ubicarnos históricamente. Estamos en el tiempo que el pueblo de Israel ha sido conquistado, atrapado, esclavizado y llevado a Babilonia. Ahora, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, era alguien que le gustaba hacer eso. Conquistaba ciudades y se llevaba a grupos de gente de cada lugar y los metía en jaulas, casi como un zoológico. Para que cuando lo llegara a ver otro rey, mire, esta gente la conquisté de tal lugar, esta la traje de tal otro, esta la traje. Era una cosa humillante, terrible, hacia las personas como que fuesen animales. Entonces, estando en Babilonia, dice, nos piden que cantemos. Pero, ¿cómo vamos a cantar? Si estamos llorando porque no estamos en nuestra tierra. Esa tierra que tenemos siempre la vamos a recordar. La tristeza y el drama de la diáspora. Pero eso nos recuerda a un tema muy actual, aunque este tema fue hace varios siglos. Hay un tema muy actual. El tema de todos aquellos migrantes que también son forzados a salir de su tierra. Porque si en su tierra vivieran bien, ¿por qué se van? Si en su tierra hubiera muchas oportunidades, ¿para qué se van? Es que no han encontrado esa casa digna, ese empleo digno. No han encontrado esa oportunidad y lamentablemente han tenido que huir. Hoy recordamos a los migrantes y oramos por ellos y ellos que han de tener esa nostalgia. Te recuerdo, tu recuerdo, señores, mi alegría, recordando su patria. Oremos por quienes sufren, por quienes deciden tomar ese camino para que el Señor les ayude y que cada vez más en nuestros países las condiciones eviten más migraciones. Televisión Arquidiocesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiocesana Networks.